Música Cuando le veía un niño empezó a buscarlo por toda la casa Decía, viene, viene y lo perseguía ¿Arraigado el espíritu de un niño? Sí Ya estamos encerrados en esta casa ¿Qué fue eso? Cuando aparece la voz que claramente es del niño Creo que la casa se está despertando Ahí está, está, está al frente tuyo Está arriba del rempot Es evidencia muy, muy fuerte, muy buena Música Cuando hablamos de fenómenos paranormales domésticos Popularmente pensamos en apariciones En movimientos En la presencia de algún tipo de ser Pero qué pasa si esa presencia se manifiesta como un niño El equipo de rastros Se trasladó al departamento de Maldonado Y esto fue lo que registraron Música Nuestro equipo recibió un llamado desde Maldonado En una casa Una familia allí vivió una serie de situaciones que no sabía lidiar con ellas Sonidos de pasos Ruidos Sin una procedencia clara y explicable Sí, personalmente tuve la sensación un par de veces de sentir que tenía alguien parado detrás Y bueno, después gente que se ha quedado, familiares, amigos que han tenido sensación extraña en ciertos lugares de la casa Y este, que han visto pasar a alguien de repente por arriba de un cuarto a otro Este, situaciones parecidas así Y digo, y más, o sea, lo que me pasa a mí acá es que tengo miedo todo el tiempo No me animo a quedarme sola Me siento miedo, me siento como observada Después otra vez pasó el mismo dormitorio Pero sentí como una corriente fría que pasó sobre mí Y quedé paralizada Y justo ese día estaba una amiga abajo Y bueno, ella subió Dejó la luz prendida del dormitorio Y cuando bajamos la topo, digamos, si no entiendas con lo que pasó La luz estaba apagada Sentí pasos, se apagan las luces Se apagan o se prenden las luces Me parece que no es nada normal eso Una vez mi sobrino de dos años se agachó debajo de la escalera Empezó a decir, como que veía un niño Empezó a buscarlo por toda la casa Decía, nene, nene, y lo perseguía Pensábamos que se había visto en el espejo Que estaba en el pasillo del cuarto Pero cuando pasamos por el espejo vimos que nos separó del espejo a mirarse Ni apuntaba ningún niño que hubiera ahí Sino que siguió de largo Y después lo seguía buscando por toda la casa Subió arriba, lo veía en el cuarto de arriba Apuntaba hacia afuera, lo veía afuera Se recorrió toda la casa buscando ese niño Que aparentemente había visto Yo no me siento como, ¿no? Yo no me siento como acá, sola No me animo a quedarme, tengo miedo Digo, por general me siento que tengo dolor de cabeza Me siento, digo, con pocas energías Digo, no me animo a estar acá sola Digo, por general si me quedo, digo, si me quedo con mi hija Digo, sola no me quedo Tengo miedo Yo pienso que de repente el que vive no se da cuenta Pero el que entra y sale, sí lo percibe Porque yo, que estoy trabajando todo el tiempo con público Con diferentes estudios Tengo mucho el tema de energía también Cuando yo vengo, siento que me siento como un bajón Es más, me duele la cabeza Me pasa Lo de los pasos fue en dos oportunidades Una vez en la cocina Se sintieron cuatro pasos suaves En la madera arriba Y anteriormente en el otro dormitorio Fueron más, fueron entre seis y ocho pasos rápidos Como cortitos así De repente los cuatro pasos lentos Parecían como una persona tranquila o adulta Haya caminado Y los otros como alguien corriendo Pasos cortitos como de niño O sea, fue como que había alguien caminando Realmente porque a veces las maderas Que no eran pero crujen Pero no Fue como que alguien estaba caminando arriba Y digo, que vamos a hacer para el sábado Y acá pasa un niño A veces más el niño Bueno, fue una, fue algo Un fuerte que digamos Fue un paso pero como cortitos Decidimos ir allí Una vez que uno de los integrantes de la casa Grabó en un video Una sombra Que pasó atrás de ella Mientras en la casa no había nadie Bueno Patricia Contanos cómo fue esta experiencia Respecto a este video O donde aparentemente aparece algo en el fondo Estaba filmando este de YouTube Un tema que era karaoke Estaba parada acá Apuntando hacia la tele Se dedicaba a la tele Y la parte que se refleja atrás Donde no pasara O sea que O sea que estabas parada acá Enfrente a la estufa Sí Filmando la televisión Así Y lo que se ve en el video Es el reflejo De la tele Sí ¿No? O sea que lo que pasó Pasó por detrás Pasó por acá atrás Sí, sí Así ¿Lo viste en el momento? ¿Lo viste después? No, lo vi después Cuando empecé a ver el video Ahí me di cuenta ¿Y qué te parece que es eso? Parece un niño Soy clarito Parece un niño Se observan con atención Se aprecia claramente Cómo algo o alguien Se refleja en la televisión Cuando no había absolutamente nadie Detrás de Patricia Yo siento que hay alguien Me pasa todo el tiempo Por ejemplo Con un escalero Me siento Me siento Me siento Como que viene detrás de mí Me está basado También No sé si Porque se supone Nada Pero me pasa Que siento como Me siento farbada Digo Es más Estoy Siempre dejo Vales No sorprendidas Porque tengo miedo Siento que hay alguien Como que no estoy solo Para mí Para mí es algo paranormal Algo que está Y ya se nota Sí, yo trato de no creer Que hay nada Para no sentirme paralizado Porque a veces me quedo solo En casa Y obviamente que se sienten Los escalones que son de madera Se sienten como pasos Pero trato de buscar la parte lógica Y entender que los clavos se suben O que la madera vuelve a su lugar Yo qué sé Trato de no asociarlo A ninguna actividad extraña Dentro de la casa Cuando entablamos algún tipo de contacto O intentamos contactarnos Con esas entidades Pueden suceder dos cosas A mi entender Una Que esa entidad O esa manifestación Se refuerce Por lo tanto Reforzar las manifestaciones Los problemas Inclusive Que puede generar todo eso O en caso de ser una entidad real Generar un apego al lugar Entonces La recomendación En general Es no hacer algún tipo De contacto O establecerlo Decidimos recorrer la casa Junto a David Para ver Qué era lo que percibía En este lugar Bueno David Vamos a recorrer la casa ¿Sí? Vamos a seguir tu sensibilidad Esta mediunidad Que tenés Y vamos a ir viendo Qué es lo que Lo que podés percibir En este lugar ¿Te parece? Perfecto Te seguimos Me pueden ver Con la grabadora digital Como siempre Y un micrófono incorporado Y los auriculares Para amplificar el audio Sí Impregnación De muchas cosas Mucha historia Cuando decís impregnación ¿A qué te referís? Recuerdos De De Cosas Pasadas Negativas Principalmente Me cuesta ver Como una emoción positiva Veo más bien Algo de abuso Yo a poco Explico un poco Cómo es mi percepción Voy Viendo partes Como si fuera un puzzle Y voy Armando la historia Voy entendiendo Parte a parte Y voy preguntando Las primeras impresiones Que tuve Fue De que el piano Tiene un papel Muy importante Porque es lo único Que tiene una energía positiva Una energía agradable Y hay algo que vino Con el piano Positivo también Que Contrarresta con la casa Lo que hay en la casa No le gusta Lo que pasa con el piano Lo que hay en la casa No le gusta Lo que pasa con el piano Las partes que tienen Que están así Muy estancadas Encerradas Tienden a acumular Energía negativa Y eso funciona Como una batería Para cualquier entidad Que esté absorbiendo Ahora una pregunta Lo que se acumula Con estos muebles Con esos objetos Con esos recuerdos negativos Que dices tú ¿Pueden manifestarse En cualquier parte De la casa O solo Donde están los muebles? En cualquier parte Eso funciona Como una batería Donde Ahí es donde Está el foco Del cual se alimentan Pero Hay una movilización Que se percibe Desde el principio Donde van arriba Bajan Suben las escaleras Bien Y es una movilización Bastante marcada Muy bien Te seguimos David En esa habitación Puntualmente Hay como una energía Más densa Estacionaria O sea Se queda ahí Que puede haber Algún tipo de manifestación Lo que sí Huye a cualquier Manifestación De luz O de De energía O de movimiento Es como evasivo Está mucho más denso La parte alta De la casa Es como si hubiera Un cúmulo energético Negativo ¿Sentís más denso Acá arriba? Mucho más denso Cada escalón Se vuelve como más pesado Acá estoy sintiendo En el audio Como una estática Que no habíamos sentido En otra parte de la casa Esto es lo que decían También Esto es lo que decían También Los dueños de casa De que Sin explicación aparente De repente Se sentían unas estáticas En los equipos de audio En los equipos de sonido Que tenían Y tenían que apagar Y prenderlos Para que funcionen De forma normal En esta parte ahí Como arraigado El espíritu de un niño Arraigado El espíritu De un niño Sí Es curioso Percibir Como En la estática Sobre todo Se siente más arriba Recordemos Que el techo De la casa Justamente Es de madera Y la madera Muchas veces Es la que permite La impregnación De ese tipo de energías De ese tipo De entidades Inclusive Sí Mucho odio Pero no logro Armar la historia Mucho odio Sentís Sí Mucho odio Y el niño Que es como Que está en esa risa Constante Va, viene Pero no Tampoco se eleva O sea Tampoco es Del todo positivo Ves al niño Como positivo Y como Yendo Viniendo Como Exacto Haciendo travesuras Algo así Y también Como si estuviera Atrapado En cierto punto Porque tiene Su piano Y tiene su cuarto Pero el resto De la casa Es de algo más Pero el resto De la casa Es de algo más Desde que entré Al lugar Pude percibir Lo que eran Dos polos De energías opuestas O lo que yo pensaba Que eran dos polos De energías opuestas Dentro de esa percepción Al seguir indagando La respuesta inteligente Que pude obtener Era solamente De un niño Que se encontraba En el lugar Siendo que La otra energía Aparentemente opuesta No me daba Una respuesta inteligente De esa manera Lo que pude deducir Es que en el lugar Se encontraba La energía así De un niño Pero una energía Proyectada Del niño Negativa Que en realidad No tenía Una Inteligencia propia O un desarrollo propio Así como tampoco En realidad Era negativo Sino que es Una manifestación Del niño Para de alguna manera Tener una excusa Para atarse A ese lugar Volvimos al hotel Para recuperar fuerzas Y prepararnos Para la noche Una noche Que no olvidaríamos Por mucho tiempo Ya estamos Encerrados En esta casa ¿Qué fue eso? Sí, yo sentí Un pequeño ruido De algo Que podría ser Un... Cuando aparece La voz Que claramente Es de un niño Se prendió El sensor De movimiento De afuera ¿De qué tenemos Que tener cuidado? ¿Mañana? ¿Mañana? Creo que la casa Se está despertando Nos está dando Sus respuestas Ya en el lugar Colocamos cámaras De visión nocturna Fijas Que serán Monitoreadas Por el resto Del equipo Fuera de la casa Bueno Ya estamos Encerrados En esta casa Donde Como ya vimos La familia Denuncia actividad Paranormal fuerte No solamente ellos Sino que también La gente que vivió antes Desde Apariciones De niños En un video Voces Pasos Sombras Y vamos a ver Que podemos documentar Aquí Me está firmando Virginia Y Estoy con mi grabadora Digital Como siempre Con este micrófono Incorporado Y estos auriculares Que amplifican Mi audición Para tratar de grabar Alguna parafonía O psicofonía En vivo Así que vamos a empezar A recorrer esta casa Allí arriba Están los cuartos Tenemos instaladas Cámaras fijas Vamos a mostrarle A ustedes La oscuridad En la que estamos Para eso Te voy a pedir Virginia Por favor Si podés Apagar La visión nocturna Bueno Esto es lo que nosotros Vemos ahora Oscuridad total Ahora te voy a pedir Virginia Que los vuelvas a encender Ahí está Virginia Prendiendo Y ustedes ven Gracias A la luz infrarroja Y la visión nocturna Que tiene la cámara Así que Explicado esto Vamos a comenzar A recorrer un poco Esta casa Por más de 25 minutos Recorrimos varias habitaciones De la casa Y no documentamos Absolutamente Nada extraño Pero esto Estaba a punto De cambiar ¿Qué fue eso? Lo escuché ¿Escuchaste? Sí Vino como por acá Fue como algo por acá abajo Me acabo Acabo de grabar Como una especie De De sonido infantil Y sentí Lo sentí Como por aquí abajo Como que el sonido Vino de abajo Hacia arriba Virginia ¿Vos qué sentiste? Sí Yo sentí Un pequeño ruido De algo Que podría ser De un niño ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Cuando aparece la voz Que claramente es de un niño Recordemos que No eran Ni Ignacio Ni Virginia No podían ser De ninguna manera Inclusive ambos Se los ve sorprendidos Seguramente también Es asociado Justamente A la manifestación Que mencionaban Estas personas Los habitantes De la casa Sigo teniendo En este momento El frío En la espalda Y una especie De cosquilleo En el rostro Que significa Que pudo haber Algún tipo De variación En la energía Del ambiente Y en los campos Electromagnéticos Vamos a hacer una cosa Eso En este momento En la investigación Virginia y Nacho Deciden utilizar El SB7 Este aparato Lo que hace es Realizar un barrido De una punta a otra Del dial Como si usted tomara Una radio en su casa Y fuera A una velocidad Muy alta De una punta a otra De su dial De manera que En ningún momento Se puede captar Una estación Para que una voz Aparezca aquí Es algo increíble Que suceda Porque en ningún momento Se detiene En una estación Tanto tiempo Como para que se pueda escuchar ¿Hay alguien acá? Seguime ¿Por qué estás acá? Se prendió El sensor de movimiento De afuera Justo lo estoy tomando ¿Estás acá afuera? ¿Estás? Estoy, dijo Lo que pueden ver Aquí en la puerta Es el LED infrarrojo De mi cámara De visión nocturna Que a su vez También se ve reflejado En esta puerta Aquí afuera Cuando muevo el LED El sensor de movimiento Lo detecta Y este se activa Por lo tanto Esto queda descartado Como algo paranormal Sin embargo En cuanto apoyo Mi cámara en la mesa Una voz Sale del SB7 ¿Estás? Estoy, dijo Es curioso ver Cómo se venía manifestando Algo que tenía que ver Con voces de niños Dentro de la casa Al momento de salir Aparece claramente Una voz Que no es de niño Inclusive Tiene un tono Diferente Eso puede ser Muy significativo Puede estar hablando O de otra entidad O de otro tipo De manifestación En esa habitación Puntualmente Hay como una Energía más densa Estacionaria O sea Se queda ahí Que puede haber Algún tipo de manifestación Lo que sí Huye a cualquier Manifestación De luz O de energía O de movimiento Es como evasivo Cuidado 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 Tuvimos Varias respuestas Ahora A medida Que nos acercamos A esta puerta Y después Algo que pareció Decir cuidado Así que lo que vamos a hacer Es ver Que hay detrás De esta puerta Esto es un lugar Que está lleno De objetos Es como Una especie De De galpón No deberíamos Entrar acá Me acaban de decir Cuidado ¿De qué tenemos Que tener cuidado? Mañana Mañana ¿De qué tenemos Que tener cuidado? Mañana 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 Frente a una pregunta De Nacho Una respuesta Inteligente Sale Del SB7 ¿Pero qué la provoca? Por lo que vimos antes El barrido No permanece En una estación Como para que algo así Pueda aparecer Salimos de la habitación Y nuevamente Una voz infantil Pero vamos a seguir La investigación Haciendo otra experiencia Así que vamos a volver A la base Creo que Que documentamos Algunas cosas Vení Virginia Vamos a entrar Bueno Creo que la casa Se está despertando Y Nos está dando Sus respuestas Vamos a volver A la base Ahora para Probar otra experiencia ¿Sí? Y seguir Investigando esta casa Y ver si podemos Conseguir respuestas Para esta familia Vamos 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 a hacer Esta experiencia Utilizando Esta cámara especial Ahí está 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 al frente El tuyo Está arriba del report ¿Puedes acercarte Hacia mí? Como que va bien Está atrás De ustedes Ya Bueno Vamos a hacer Esta experiencia Utilizando Esta cámara especial Que lo que hace Es Buscar Figuras humanas Y representarlas Con una especie De esqueletos Que se ven En esta pantalla La cámara De registro biométrico Una de las herramientas Que utiliza Es desplegar un campo Que es esos puntos Que usted ve Sobre la pantalla A través de ellos Y en base a ellos Genera las figuras Que aparecen luego En la imagen Es importante destacar Que la imagen Que se ve en la pantalla Es espejada O sea Lo que usted ve A la izquierda En realidad Cuando se toma Con la otra cámara Está a la derecha Vamos a ver Si aparece algo extraño Porque como ustedes Están viendo En este momento Está reconociendo A David Y a Virginia Que está Virginia va a tocar El piano Como una experiencia De objeto desencadenante Está David Que nos está acompañando Y vamos a ver Si aparece Algún tipo De esqueleto Sin que haya Una persona enfrente Era importante Era importante Que Virginia Tuviera esa experiencia En el piano Porque desde un principio Noté la afinidad Hacia ella Y la afinidad Hacia el piano De tal manera Que funcionaba Como un objeto Desencadenante Para que el niño Se manifestara Y también Que se manifestara Esa fuerza energética Negativa Que en realidad No era más que Los miedos Proyectados del niño Virginia Por favor Si puedes Comenzar a tocar Ahora estoy tomando A ellos Voy a manejar Un poco Ahí ven Que reconoce A David ¿Hacia dónde? ¿Para acá? Si David dice Que siente Algo hacia este lado La cocina Vamos David dice Que siente Algo hacia la cocina Ahí está Está en la cocina Apareció algo En la cocina Que increíble Apareció Una forma De esqueleto En la cocina Justo cuando David Dijo Que se iba A mover Hacia ese lado Y que iba A pasar Entre nosotros ¿Hacia dónde? Vamos David dice Que siente algo Hacia la cocina Ahí está Está en la cocina Apareció algo En la cocina Precisamente Precisamente en ese lugar Nos dijo Nos dijo Se va a ir Hacia la cocina Y después De utilizar la cámara Varios minutos Sin que aparezca Absolutamente nada Apareció Un esqueleto Sin que haya Absolutamente nadie Por lo menos Visible Enfrente de nosotros Ahí está Virginia En el piano Recuerden que hicimos La experiencia Del piano Con objeto Desencadenante Vamos a intentar Ahí está Ahí está El REMPOD Que lo activó David Ahí está 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 al frente tuyo Está arriba del REMPOD Estás mirando Es como un niño Es como un esqueleto pequeño ¿Puedes tocar el REMPOD? Está como analizando el REMPOD Es como un juego ¿Puedes tocarlo? David Está como Jugando con el REMPOD Como observándolo Es un juguete ¿Puedes tocarlo? Está como Como tocándolo David Desapareció Repasemos lo que acaba de suceder Para que sea más claro Para ustedes En la segunda planta Se encuentra Absolutamente solo David Fuera del alcance De la cámara Y en frente a la puerta De un cuarto Se encuentra ubicado El REMPOD En planta baja Nos encontramos Virginia Andrés y yo Utilizando la cámara De registro biométrico ¿Puedes tocarlo? Esta extraña figura Ante el pedido de David Parece inclinarse Y mover su brazo izquierdo Hacia el dispositivo Actuando de forma inteligente Ante un pedido El REMPOD No se enciende Primero Porque no era su intención No era su intención Generar ese tipo de sonido Ese tipo de interacción Y Segundo Porque tampoco tenía La fuerza energética Para poder plasmarlo En ese momento Hay algo Pará, pará Hay algo acá Ahí ¿Lo están viendo? Sí, lo estamos viendo Está parado En frente de nosotros Impresionante Es como una Algo Es una persona Pero es como Un esqueleto pequeño Sí Desapareció Es el mismo esqueleto Que de una persona, ¿no? Sí, sí Pero pequeño Sí Estaba Hacia ese lado Que no veo Que hay Ahí está Está como parado Arriba de eso No sé qué es lo que es Es acá Lo estoy filmando en este momento Perfecto Virginia Sí Acercate a lo que está firmando Andrés Y fijate Qué sentís Qué pasa Está como Está en frente de tuyo Está en frente de tuyo Virginia Mové Mové tus brazos Acercale la mano ¿Sentís algo de la temperatura? ¿Sentís algo extraño? Me siento un poco angustiada ¿Puedes acercar tu brazo al de Virginia? Estirá tu mano, por favor Desapareció ¿Te sentiste angustiada? Sí También el equipo Pudo registrar lo que es Una manipulación del niño Respecto a su energía Entonces por momentos podemos verlo Más alto Más bajo Siempre manteniendo un poco La estructura Del niño Pero A veces incluso más pequeño Dependiendo exclusivamente De su proyección energética Cuando Virginia se acerca a él Inclusive esta entidad Parece como que Se inclinara Buscando contacto con Virginia Bueno David Voy a intentar subir David ¿Vos decís que el niño Está en este cuarto? Ahora En este momento no ¿En este momento no? Se asustó Es como que va y viene Pero está atrás de ustedes ¿Estás acá con nosotros? Podés volver y aparecer aquí Para que te veamos nuevamente Está acá Apareció algo acá Les juro que apareció algo acá No sé si lo sigas a ver Sí, yo lo vi Ahí está ¿Podés asomarte más? Está como en el de otro cuarto ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está como en la puerta del cuarto ¿No? Andrés ¿Vos que tenés la visión nocturna Con la otra cámara? Sí ¿Podés acercarte a la escalera? Está enojado ¿Está enojado? Sí, golpeo Mirá Se acercó a la escalera Se acercó a la escalera No, no Esto es Impresionante Estoy totalmente erizado Es evidencia muy Muy fuerte Muy buena ¿Podés acercarte a la escalera? Sí Cuando me preguntan dónde estaba el niño Porque por un momento estaba en el cuarto Al volver a fijar mi vista para encontrarlo Es cuando lo encuentro detrás de Ignacio Es muy significativo ver cómo David Antes de ser percibido por los aparatos Dice, indica dónde es que se manifiesta este ser Este supuesto ser Primero lo muestra en la cocina Después, sin decir nada, él sube justamente al nivel superior Donde ahí también se empieza a manifestar Utilizando inclusive el aparato Que David manipula Lo que te quiero pedir Es que vengas hacia mí Estoy sintiendo ahora, David La electricidad en el cuerpo Un brazo derecho y un cosquilleo en la mano izquierda Que te acerques hacia mí Y le demuestres a la gente De que estamos capturando Que estamos grabando A alguien Que se traslada por esta casa De forma inteligente ¿Puedes acercarte hacia mí? ¿Hacia donde estamos nosotros? Está ahí, está ahí Está al lado tuyo ¿Acá? Al lado tuyo en la puerta del cuarto ¿Acá? Sí, ahí, ahí Ese es pequeño Es un esqueleto pequeño Mirá, Virginia No sé si llega a la cámara a tomar Estás muy lejos ahí Tengo todo el brazo alizado Cada persona percibe las energías en forma diferente Ignacio tiene una sensibilidad en la piel Él siente como una electricidad Como un cosquilleo Evidentemente, esa misma percepción Después es comprobada justamente Con lo que perciben los aparatos Nuevamente La cámara de registro biométrico Capta sobre la mano de Nacho Una figura pequeña Y nuevamente Esa figura responde de manera inteligente A lo que dice Nacho Son muy claras las respuestas inteligentes De esta entidad Sobre todo cuando Ignacio le pide Que se acerque Que le toque el brazo La cámara de registro biométrico Lo que hace Lo que manifiesta Es justamente que esta entidad Parece estar inclusive parado encima del brazo Es importante entender que Es un espíritu Que Se ha mantenido en el cuerpo de un niño Durante décadas Durante mucho tiempo Pese a que su mente O sus vivencias han evolucionado Ha interactuado con cámaras Ha interactuado con equipos nuevos Y ha aprendido de eso Pero Mantiene su mentalidad de niño David va a comunicarse con este supuesto niño Para explicarle esto David ¿Querés que lo deje arriba de la mesa? Por acá mejor Bien Si podés comunicarte con nosotros Te pido te acerques A este aparato Y hables con nosotros Así te podemos ayudar En este lugar Nadie te va a hacer daño Voy a prenderlo ¿Querés ascender? ¿Querés ascender? Salió un sí Bueno David Lo dejamos corriendo bastante ¿Qué es lo que sentís vos en este momento? Es como si el niño quisiera comunicarse Pero Ese hombre Esa fuerza negativa No lo deja Lo tiene como prisionero Bien Bien Creo que Ya está por amanecer Creo que hemos documentado Evidencia increíble esta noche Y bueno Creo que mañana Descansados Podemos conversar más tranquilos Ver el material Y tratar de traerle A esta familia Respuestas Y una solución Para esta situación Que están viviendo ¿Te parece bien? Eso es importante Siguiendo el ejemplo De muchos casos Que han habido previos a este Con situaciones similares Se ha encontrado Que una manera De lidiar Con esta situación Es dentro de lo posible Ignorarlo Tratar De no prestarle atención Que quizás a veces Pareciera como que Este fenómeno Es lo que busca Entonces Quizás Ese sea un camino Para que esta familia Pueda seguir con su vida Mi conclusión En todo esto Es que evidentemente Hay una manifestación Si esa manifestación Parece ser La de un niño Ese niño Puede ser también Una manifestación O espiritual O tal vez Desde el lado Parapsicológico Puede tratarse De una proyección Ya sea De las propias personas Que conviven Con esa situación Que en base A su sumatoria Fueron generando Esa proyección Dándole forma Dándole características Especiales O tal vez Por alguien Que vivió anteriormente En ese lugar Hay algunos puntos Que puedo recomendar Para cambiar La vibración energética Del lugar Hay que entender Que si uno Eleva la vibración Energética De un lugar Inmediatamente Queda expulsado Cualquier Residuo energético Negativo O cualquier Manifestación negativa Evidentemente También hay una Manifestación Impregnada En algunos objetos Inclusive En la parte alta De la casa Que tiene techo Madera La madera En esos casos Oficia justamente De elemento Impregnador A veces Algo Tan simple Como poner Una música alegre Estar más activo Y desarrollar Emociones De alegría Expulsa totalmente A cualquier Elemento Negativo También es importante Realizar una limpieza Más que energética Física Quitando todos Los objetos Estancados Y dándole un cierre A esos objetos Que estaban Del dueño anterior Porque de alguna manera Están repitiendo Un ciclo Que no les pertenece Yo lo que percibí Que faltaría En esa casa Es tal vez Un poco De limpieza energética La limpieza energética Es tan simple Muchas veces Como hacer un orden Eliminar objetos Que pueden estar Impregnados Vi una gran cantidad De objetos Que pueden estar Impregnados Hacer entrar La luz del sol También Que vi que faltaba En ese lugar Y generar también Altas vibraciones Y tal vez Como podemos Sospechar En algunos casos Ignorar un poco El tema Simplemente Para ir minimizándolo Pero básicamente Hacer una limpieza Y una elevación De vibraciones De energía Sobre todo Considero que Trabajando Esos dos aspectos El proyectar energía positiva Y el limpiar Físicamente Se está más que avanzando En lo que es La vibración energética Del lugar De la vibración energética De la vibración energética De la vibración energética Gracias por ver el video.